bueno ahora os dejo unas fotos antes de nada de cómo arrancamos el 29 de enero de 2021 con este bosquito y bueno como está el día de hoy lo que el trabajo que vamos a hacer hola buenas bueno hoy toca el trasplante de este bosquito de sisigasira está hecho tiene tres años lleva tres años el colador bueno el colador a la rosa cuando lo plante vamos a ver qué nos encontramos creo que está suelto ya si sale bien bueno podría haber aguantado más pero vamos a ver qué tenemos y vamos a intentar meterlo en esta macetilla a ver si a ver cómo queda bueno pues voy a deshacer el cepellón y vemos cómo está bueno pues así ha quedado el arbolito bueno bastante bien ya empieza a formarse el nebari hemos arreglado toda la parte de raíces de arriba quitaremos alguna más para después y ahora voy a intentar cuando lo plantea abrirlo un pelín pelín más abierto a ver cómo nos queda vamos a ver pues voy a preparar la maceta que bueno ya la tengo preparada voy a echar el sustrato y vemos cómo queda cómo queda plantado este sería el frente del arbolito bueno nada más bueno en este caso vamos a empezar con una capita de grano medio vamos a presentar el árbol creo que adivináis qué pasó verdad bueno pues me he quedado sin espacio como siempre bueno cortaremos alguna raícilla más aquí para que nos entre entra justito justito en esta maceta vale ahora lo vamos a anclar aquí tal tal por encima de las raíces ah soy capaz voy a estar rama se cruza y quitarla en la rama aquí que tenemos que quitar si quería hacer fuerza aquí para que se viniese para este lado para hacer esa apertura aquí vamos a apoyarnos aquí que también hace que baje este que es lo que queremos ya que haber puesto una protección ahí pero bueno esa raíz hay que seguramente va a haber que cortarlo un poco más después más en el futuro vamos a apretar no sé si estará viendo algo me lo ha ganado más o menos por ahí ha quedado sí Vamos, se ve algo ahí Yo creo que sí Vale Ahí Ahí ya no se mueve Y hemos hecho la apertura un pelín Vamos a ver que nos quede todo bien Esta pincha en el ojo, vamos a quitarla Pincha en el ojo Vamos a recortarla por aquí Sigue pinchando el ojo, la vamos a quitar entera Y después le echaremos pasta Vale, y ahora esta última capa La vamos a hacer con grano fino, grano soino Porque así esto nos va a ayudar a mantener la humedad A ver si tenemos una maceta tan planita Pues vamos a mantener mucho mejor la humedad Ahora vamos con grano fino Y le pondremos algo de musgo Bueno, pues me voy a quedar haciendo esto y paliando un poco El navario vamos a dejar otra de tapado y vemos el resultado final Bueno, pues así ha quedado Vamos a pegarle un riego Y a ponerle el musgo Bueno, ahora para mí viene la parte más divertida Que es ponerle el musgo Cuando lo recojáis Cuando lo recojáis tenéis que hacerle esto Si lo recojáis de alguna pared Podarlo toda la parte de abajo Supongo que ya lo sabéis Pero bueno, todo esto hay que quitárselo Bien podadito Para que se quede plano Como si estuviésemos haciendo un trasplante de bonsai Pero en el musgo Y lo vamos poniendo En este caso es imprescindible ponerle musgo Porque la maceta es bastante finita Bueno, esto me gusta mucho hacerlo Así que me voy a quedar Voy a quitar un rato yo solo aquí Poniéndolo en musgo Y cuando lo tenga lo volvemos a ver Que me estoy quedando sin batería Bueno, pues así ha quedado el arbolito Vamos a dar una vueltina Con el musguito La verdad que la maceta Para mi gusto Creo que le queda fantástica Bueno, pues aquí está Bueno, decidme que os parece En los comentarios Y bueno, si os gusta darle a like Y si no, pues a dislike Venga, hasta el próximo vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal!